Gracias Margarita. Bueno, continuamos con nuestro panel de análisis político de toda la situación que ha estado ocurriendo en el país. Otro de los temas que merece análisis es el asunto del representante Orlando Aponte, quien ya le pidió la renuncia, el presidente del Partido Popular Democrático, tiene una reunión el próximo martes con el presidente de la Cámara de Representantes. Él ha dicho que el martes se sabrá cuál es la decisión que él va a tomar. Y también nos adelanta, Víctor, que hay una reunión de caucus en ese aspecto, ¿no?, para pedirle la renuncia. Se ha comentado que en el día de hoy ha habido informalmente unas reuniones de caucus para pedirle también la renuncia. No solamente el presidente de la Cámara, sino el caucus del Partido Popular. Uy, se le lloró el cuento de agua. Ya se le acabó el tiempo al representante de Orlando Aponte, tiene que renunciar, tiene que irse. Desde un principio nosotros habíamos tocado el tema en el programa. Para mi persona y mi percepción, desde un principio debió de haber abandonado la silla, darle la oportunidad a que estos procesos siguieran. Hoy está en otro caso, un poquito más peculiar. Ya salieron unos videos y unas fotos. Así que yo creo que es el momento de dejar el espacio. Eso no importa el partido. Esto no tiene que ver nada con partido. Es el momento de dejar el espacio. Y yo creo que este señor le deja atender su problema de violencia. Quiero que, antes de pasar con la senadora, quiero que el licenciado Ramón Torres me reaccione a esto, porque el representante de Orlando Aponte es de su partido. Ciertamente he sido consistente en que en la arena política no hay presunción de inocencia. Esta circunstancia ya ha escalado a unos niveles que me parece que son peligrosos para lo político de Orlando Aponte. En lo personal y lo jurídico de Orlando Aponte, me parece que les está preparando por si acaso hubiese alguna acusación. Los videos que escuchamos, evidentemente, escuchamos una parte sola. Pero esa parte me parece que ella es la que lo ataca a él. Ciertamente hay que darle contexto y escucharlos todos. No estoy defendiéndolo a él. Hay que darle contexto y escucharlos todos. ¿Y la foto? Así que, evidentemente, el video es producto de la foto que sale. Y desde ese punto de vista, pues yo he sido consistente. Desde temprano lo he dicho. Me parece que ya el presidente del partido pidió renuncia. El presidente de la Cámara pidió renuncia. Si el cálculo, así como dice el profesor Rivera, está en esa misma línea, yo creo que no le queda de otra. La carrera política del representante murió. Bueno, en este momento sí. En este momento sí. Y en cualquier momento, yo creo, porque lo que pasa es que los políticos, y los tengo que señalar a ustedes con mucho respeto. ¿Están incluyendo al padre? No, el padre no. Algunos de los países dicen que soy político, pero no lo soy. No, no. Puedo que algún día. Está bien, no. No lo son. Pero los políticos son personas, por lo general, que han sido seleccionadas por la gente, que han depositado su confianza en ustedes. O sea, si les fallan, aunque sea en apariencia. Mira, yo quiero que busquen la grabación del programa, que cuando Ferdinand dijo, puede renunciar o no puede renunciar. Vamos a hablar claro. Aquí mis compañeros, incluyendo a la senadora, a quien quiero muchísimo y la admiro, se quedó parca ante la respuesta. Yo dije, tiene que renunciar. Fue el único que en ese programa dije que tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque el puesto político es del pueblo de Puerto Rico. Incluso, voy a decir un poquito más. Me parece una hipocresía que a nosotros se nos tranque la tráquea cuando hablemos de la violencia contra los niños y no se nos tranque la tráquea. Cuando hablemos también de la violencia en contra de la mujer. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están los grupos políticos de otras minorías? Hablando en el caso del representante. O sea, es importante que nosotros sepamos que ahora todo el mundo le pide la renuncia. Pero en el momento en que la salsa del Guayacán tenía que defender a la mujer la presunción de inocencia como medida cautelar, se quedaron callados. Es momento de que se limpie la casa y se limpie también el aspecto. Porque no solamente, como decía un santo católico, no solamente el pecado, sino la apariencia de pecado es la que hay que barrer de todo, incluyendo de la iglesia, de la política y de todo sirio. Quería preguntarle a la señora Rodríguez Bebe. Yo creo que esto comenzó, si recuerdan, él ocultó esta información. Esto sale públicamente. No fue que el representante indicó que tiene una orden de protección, sino que esto se filtra y ahí es que se sabe. Entiende usted que esto empezó ya... Bueno, yo no he visto ni la foto ni el audio del que han hablado aquí los compañeros. Sé que lo último que ocurrió antes de esta publicación fue que la esposa retiró la denuncia contra el representante. Y creo que para emitir una opinión categórica hace falta esperar que él haga sus expresiones. Ahora, de probarse o de él afirmar que estos hechos son ciertos, no hay otra opción que no sea la renuncia. Como es de cautelar, no podemos. Como es de cautelar, hay que pedir la renuncia. Sin embargo, es importante para ustedes, que han habido casos anteriores, el caso de Nicolás Noguera, el de Luisito Farinacci, el caso de Rodríguez Traverso, en que ponen a los cuerpos en una situación difícil. Hay que esperar que la institución política esté en esa situación difícil. No, la credibilidad, el pueblo sufre, el pueblo sufre por la falta de credibilidad en esos casos. Esos tres ejemplos que trae el profesor. Dos de ellos salieron absueltos en lo criminal. Uno de ellos salió culpable. Pero Nicolás Noguera y Luisito Farinacci fueron absueltos por un jurado, ambos. Uno en la esfera federal y uno en la esfera en el tribunal de Ponce, específicamente. Y lo político, no hay presunción de inocencia. Lo político es totalmente distinto a los juicios del tribunal. Porque lo pongan en práctica. Pero también la víctima tiene que ser olocuente, que fue lo que hablamos en el programa anterior. Tenemos que proseguir los procesos una vez nosotros hagamos la denuncia. Hay que proteger a la mujer y a los niños y a todos. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Me invitan y yo vuelvo también. Estamos con Margarita. Aquí estamos. Escuche esto. Ni uno, ni dos, sino 37 cargos en su contra. Con estas acusaciones era el final político de Donald Trump. Lo discutimos en breve.